El dinero no esperaba una presión tan alta de nosotros en el partido de ida sobre la salida del rival. Por ahí, en determinados momentos, tuvimos situaciones muy claras, como para ampliar la ventaja. Y después cometimos, se nos iguala el partido en un penal que a mí me deja muchas dudas, y en un autogol. Entonces, ahí había que recomponer otra vez las líneas, había que estar tranquilos, porque esto es una serie de 180 minutos. Y después cometemos un error en una táctica fija, que nos da vuelta el partido. Pero creo que la mayor virtud que tuvo hoy Atlético Morelia fue ir a buscar el partido siempre, aquí en el existante, en el partido de ida. Creo que convertimos tres y tuvimos situaciones muy claras como para ampliarlo. Entonces, creo que tenemos que mantener el orden defensivo y tratar de ser más contundente en la cantidad de situaciones que generamos para ser más efectivos y liquidar la serie. Profesor, se van muy rápido al frente en el marcador, ya antes del minuto 10 ya llevas ganando 2-0. Pero mencionar que antes de iniciar el partido cayó una lluvia torrencial. ¿La cuestión climatológica afectó o benefició a cualquiera de los dos equipos? Yo creo que por la característica de los dos equipos, que son jugadores que tienen buen pie, que son equipos que proponen. Dinero también es un equipo que propone, que tiene jugadores de muy buen pie. Creo que la cancha estaba muy rápida. Entonces, tanto como en los controles, como en las recepciones, sí creo que perjudicó un poquito. Pero no es excusa porque estaba mala para los dos. Creo que puede haber perjudicado al espectáculo porque por la característica de futbolista que había en el campo, la lluvia, no solo antes del partido, en el segundo tiempo también se largó una lluvia terrible. La verdad que la cancha estaba rapidísima. Profesor, tomando la pregunta de Eric Rico de tocando el balón, ¿qué sensación te deja el empate obtenido esta noche? No, creo que teníamos para ganarlo, sobre todo por la cantidad de situaciones que generábamos. Y como digo, nos convierten con un penal dudoso, un autogol y se nos hizo puesto arriba el partido. Tuvimos la valentía de ir a buscarlo, empatarlo. Y como te digo, creo que nos faltó ser mucho más efectivo en relación a la cantidad de situaciones que generamos para poder aumentar la ventaja. Pero bueno, así son estas llaves y cuando hay dos equipos muy buenos y que proponen, a veces se dan este tipo de partidos. Entonces, hay que ir a casa el viernes y hacer un partido inteligente, un partido muy bueno para poder pasar de fase. Precisamente hablando del partido de vuelta, profesor Mitch Cárdenas Lecos del Quinceo nos pregunta, ¿qué puede esperar para la vuelta con base en lo visto en este partido? ¿Qué se puede esperar para la vuelta, profesor? Un partido similar. A ver, son dos equipos que a lo largo del torneo, como vienen funcionando, mantienen una línea. A veces está más preciso, a veces está más preciso, a veces son más efectivos, a veces defenden mejor, a veces defenden... Pero mantienen una línea. Entonces, cuando se presentan estos partidos, son partidos de ataque por ataque. El más efectivo y el que mejor defienda, el que se lleva. Entonces, espera un partido abierto, donde tenemos que ser inteligentes para aprovechar determinadas circunstancias del juego y llevarnos a la serie. Profesor, un mensaje para toda la afición que estará el viernes apoyando al equipo. Que nos apoyen, que vengan al estadio, que el futbolista necesita de ese cariño, de ese afecto de la gente, que lo empuje, que lo lleve hacia adelante, que le dé confianza, que nos apoyen, que nos vamos a entregar al 100 para poder darles una alegría. Muchísimas gracias, profesor. Daniel, de este lado es todo. Gracias, Aldo. Dos preguntas aquí en la prensa. Ah, profesor, Iba Villanueva, para el tiempo fuera. Primeramente, felicitarlo por el gran partido que dieron, la estrategia del conjunto de Morelia. Pues al parecer funcionó, se vio un buen equipo, bien plantado, que vino a ser lo que se trabajó. Pero, ¿con qué puntos buenos se queda de su equipo y qué puntos son los que hay que trabajar? Me quedo con muchos pasajes, sobre todo del primer tiempo, donde atacamos determinados sectores del campo donde sabíamos que podíamos sacar ventaja, donde ejercimos una presión alta sobre el rival, donde asfixiamos al rival en la puerta prácticamente del área en su primer pase, y después estuvimos muy precisos con la pelota. Creo que el tema a mejorar es que, bueno, en determinado momento del partido no se puede seguir jugando a la velocidad que queríamos por ahí jugar nosotros, quitarle un poquito de ritmo, tener un poquito más de posesión, pero bueno, la cancha tampoco estaba hoy como para buscar posesiones de más de cuatro o cinco pases, porque estaba muy difícil en los controles, y tratar de, bueno, de que los accidentes que nos pasaron hoy, como decía, un penal, un autogol, una táctica fija, no nos vuelvan a ocurrir, tratar de mantener el cero en nuestra portería, porque sabemos que nosotros, ofensivamente, vamos a ir a buscar el partido. Buenas noches.